Como ya es tradicional, Mislat acogió el pasado fin de semana, del viernes 12 al domingo 14 de abril, su Feria del Comercio. Situada en la Plaza Mayor, celebró en esta ocasión su decimotercera edición y contó con una amplia programación con diversas actuaciones musicales y actividades para todos los públicos. A la cita acudieron el alcalde Carlos Fernández Bielsa, la concejala de Comercio Mai Catarín y el director general de Comercio de la Generalitat Valenciana Nacho Costa, que visitaron los establecimientos participantes junto al resto de componentes de la Corporación Municipal. La tarde estuvo amenizada por la Batucada Collier y la exhibición de baile infantil de Víquid. Importantísimo para mantener ese arreglamento de la ciudadanía en su pueblo, en su ciudad, para mantener la actividad económica en los carreras de nuestras ciudades y sobre todo para contribuir al repartimiento de la riqueza entre la ciudadanía. Y, por tanto, estos fires son importantísimos también para que se faca la oferta comercial del municipio y que durante un cap de semana, que además ha sido magnífico en esta hora que hemos hecho este cap de semana, pues que los consumidores puedan también conocer la oferta comercial del su municipio. Nosotros somos una ciudad de comercio tradicional, de comercio de barrio, de gente que le cuesta muchísimo levantar la persiana todos los días, que lo hace con esfuerzo, con dedicación, con empeño. Y esta feria es para ayudarles, para promocionarles, para protegerles también de esas grandes superficies y, por tanto, apoyar nuestro comercio local, porque para nosotros es muy importante y queremos que sepan que en Mislata los ciudadanos tienen sitios para comprar, que tienen espacios para disfrutar y, sobre todo, pues tienen comercios de calidad, como en cualquier otro sitio y, por tanto, yo invito a la ciudadanía de Mislata que compren su comercio local. Más de 40 expositores de todo tipo ofrecieron a los visitantes a la feria su gran oferta de productos y servicios de primera mano. El objetivo de la feria era promocionar el amplio tejido comercial de la localidad, su riqueza, cercanía y calidad. Además, los asistentes pudieron disfrutar de exhibiciones de baile y deportivas, teatro en inglés, actuaciones musicales, talleres de pintura, dibujo, pintacaras y espectáculos de circo para los más pequeños. Dentro de la línea de promoción de lo que es el comercio local de Mislata, pues hemos hecho otro año más la edición de la feria, que siempre viene a ser estas fechas. Y, bueno, pues simplemente es promocionar el comercio local, que la gente lo conozca y que sepa que tenemos calidad y precio y un trato muy directo y muy personal en todos los comercios. Al revisar las compras en los diferentes comercios asistentes a la feria, los ciudadanos recibían unas bolsas con el lema Amislata, compra en Valencià. L'objectiu de hacer estas bolsas, que dicen Amislata, compra en Valencià, es promoure la nuestra lengua en diferentes momentos de l'any. Se hacen campañas de rebaixes, campañas de ofertas. Y en este caso, como la Regidoria de Comercio ha organizado la Fira del Comercio, juntamente con la resta de comercios, hemos aprofitado por hacer unas bolsas, un post a Mislata, compra en Valencià, que se repartirán a cada persona que compre en las casetas. Y con esto conseguimos que todas las personas porten bolsas en la nuestra lengua. El sábado por la tarde, la Concejalía de Comercio organizó una pasarela de moda. Este año se dividió en un desfile de indumentaria valenciana, con la actuación del grupo de danzas de la Falla Plaza de la Morería. Y por otro lado, las tiendas de ropa y complementos de la localidad presentaron sus novedades para la temporada. Prendas para todo tipo de público y edad. La feria contó este año con una variedad de servicios de restauración que ofrecieron comida y bebida durante las horas de apertura. En las noches de viernes y sábado se realizaron dos actuaciones musicales. El evento cerró sus puertas con una destacada asistencia de público y fue un gran escaparate de la oferta y calidad del comercio de Mislata, motor de la ciudad.